Le hicimos una atenta invitación al alcalde de aquí de Zitácuaro, nos tomó el pelo, se le hizo una invitación a las doce y media, no vino señores, se le volvió a tomar una invitación por la tarde y no vino señores, entonces de qué se trata, somos sus tontos o no, no señores, no señores.